Alcalde Patricio Ulloa reprocha a Bienes Nacionales y Vivienda la falta de acuerdo para traspasar terrenos a comités habitacionales. La máxima autoridad comunal insta a los seremis de ambas carteras a dialogar y ponerse de acuerdo para lograr el traspaso de terreno para las familias que esperan con ansias cumplir el sueño de la casa propia. A lograr que el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda en la región, los dos ministerios se pongan de acuerdo en los traspasos de los terrenos a los comités habitacionales. O sea, no es posible que hoy día dos ministerios que están a tres cuadras de distancia no logren dialogar, no se logren poner de acuerdo y no logren finalmente en pensar en la gente, en los comités, en las personas que requieren tener su casa propia. Eso, indudablemente, es un tremendo reproche que le tenemos que hacer al Ministerio de Vivienda en la región de Aysén y al Ministerio de Bienes Nacionales, que no logren dos ministerios de ponerse de acuerdo para el traspaso de los terrenos. La entidad patrocinante del municipio se encuentra trabajando con un comité que aún, luego de meses, espera una respuesta sobre el terreno para edificar sus futuras viviendas.